Mientras tanto, el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez, dijo que se espera una participación por arriba del 40% del electorado en la capital del país. Pues yo espero que participen aún más, ¿no? Creo que... no sé, no sé usted qué es lo que digas, si finalmente el abstencionismo es histórico en este país, pero yo espero que haya una participación un poco más importante. Si no, no se queje. Georgina Olson, ¿cómo estás, mi Georgina? ¿Cómo estás, Paco? Te saludo con mucho gusto. Desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México, hace unos momentos el Consejo General del Instituto dio a conocer que se han presentado 186 incidencias en la Ciudad de México, entre ellas nueve han sido casos de violencia, algunos casos menores, discusiones en la fila o alguna persona que se empujó en la casilla, pero la diputada local de Morena y representante de Morena aquí, don Ají Olivera, dio a conocer que sí hubo un evento de violencia en San Pedro Mártir, que un grupo de hombres violentos armados llegaron y desarmaron la casilla, tiraron lo que había allí y tuvieron que llamar a la policía y reubicar esta casilla. Los representantes de los demás partidos han pedido que se investigue este hecho de violencia, esto en San Pedro Mártir, en la alcaldía de Tlalpan, donde este grupo de hombres armados habría irrumpido y habría tirado todo el material electoral que se encontraba allí y esto va a ser investigado. Y por otra parte comentarte que Pablo Lezama, representante del PRD aquí en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, dio a conocer que ha habido una compra de votos por parte de Morena, sobre todo en el área de Topilejo, también en la Ciudad de México. Estos eventos han sido escuchados por el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez, y son temas que se tienen que investigar. Además de estos dos casos, Paco, se han presentado otros 186 incidentes menores, que son desde que no dejaron entrar al representante de algún partido político o se permitió que alguna persona votara, a pesar de que no tenía su credencial de electoral. En la Ciudad de México vamos a elegir 66 diputados del Congreso de la Ciudad de México y los 16 alcaldes. A las 8 de la noche empieza a correr el PREP, que es el programa de resultados electorales preliminares, y a las 11 y media de la noche se dará a conocer el resultado del conteo rápido en la elección de las 16 alcaldías. La información que te tengo, Paco, desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mi Georgina, muchísimas gracias. Buenas tardes.